¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Dead's Door! Bueno, en la parte anterior nos encontramos la Puerta de la Muerte, que nos la introdujo el cuervo que nos había robado el alma del bicho que debíamos capturar. Y pues resulta que ahora estamos encerrados aquí con él. Si queremos recuperar ese alma, tenemos que abrir esa puerta y es algo bastante jodido de hacer, por lo visto. Así que ahora teníamos tres lugares a los que podíamos ir. Habíamos ido al que el propio juego nos recomendaba como primero, la mansión esta de la bruja. Y allí conocimos a Carabasija, nuestro amigo que le gusta ofrecernos su sopa de cerebro. Y bueno, pues parece que vamos a estar ayudándole a que se rompa su maldición, ¿no? Así que venga, vamos a continuar. ¿Por qué calor está haciendo? Ya lleva un 9,1%. Joder, qué rápido vamos, ¿no? A ver, creo que tampoco es el juego más largo del mundo, pero me ha sorprendido ver tanto porcentaje ya. Está haciendo ya un calor por aquí que me quiero morir y eso que es por la mañana. Me parece a mí que en breve Adri va a empezar a grabar en el otro cuarto. Aunque Pokémon, juegos de Switch en general me va a tocar. Es verdad, yo quería mirar al lado izquierdo, que no lo había mirado. Los juegos que haga con la Switch me va a tocar... Era un poco más adelante. Hacerlo con la capturadora aquí abajo, desgraciadamente. Y acaba de empezar el calor, ¿eh? Y ya me quiero morir. Es que de verdad me llevo súper mal con el calor. Soy completamente team frío. ¿Cuál le da el botón del arco? ¿Quiero recordar? Uh, esto es verdad, el ataque cargado. ¡Es cierto! Teníamos nuevo arma, no me acordaba. A ver... Espérate que no me acuerdo... Uh, vale, eso era el arco. Que necesito recordar un poquito los controles. Uh, parece que me puedo tirar por ahí. A lo mejor podemos llegar a algún sitio. Uh, mira, sí. Almitas para mejorar cosas. Uh, ahora que me fijo, creo que ya podríamos mejorar algo. Tenía que haberlo hecho antes de nada. Hubiera estado guay, sí. Creo que dije algo de lo haremos en el próximo vídeo. Y al final, para no perder la costumbre, se me ha olvidado. Voy a mirar primero este lado izquierdo. Y luego ya si eso... Volvemos un momentito para tal. Además, volver es fácil. Porque es tan fácil como darle a guardar y salir. Empezamos ya desde la puerta, así que... Vale, otra curación más que nunca está mal. Eh, ¿esto parece un puzzle? La tumba familiar. Voy a probar a romperlos todos a ver si pasa... O sea, ¿tengo que romper como cinco específicas? Sí parece, ¿no? Pero no sé si hay algún tipo de pista por aquí de... De lo que tenga que poner. Porque como vaya probando uno a uno, nos podemos tirar un buen rato aquí. Esto... no. Hemos visto que lo pueden romper las vasijas estas, pero no hay ninguna cerca. Yo seguramente pienso que nos van a dar un poder de bomba o alguna cosa así. Oh, aquí había algo. El jardín del amor. Vale, pues esas almitas ahora mismo no puedo. Y aquí volvemos a la zona central, ¿no? Supongo. Uy, esto está cerrado. Vale, abrir. Hubiera sido más fácil llegar por este lado que por el otro. Y este sitio es bonito, pero no hay nada. Vale, pues no sé si hay algo más. O ya es mejor que nos adentremos. Hola. Me gustan estas armas. Por ahora creo que me voy a quedar con estas. Vale, pues no. Creo que no hay nada más. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar y salir al inicio. Sí. Y ahora deberíamos aparecer directamente en la puertecita, ¿no? Ahí estamos. Nuestro teletransporte rápido. Jefe, ¿me mejora la espadita? Bueno, la espada no. Realmente me mejoro a mí misma. No el arma. Vale, la otra vez habíamos mejorado la celeridad. Ahora estaba entre la fuerza y la destreza. Como nos hemos cambiado un arma que quita menos, voy a aumentarme primero fuerza. Y luego si eso a la siguiente vez ya destreza. Déjenme en paz. Aquí estamos. ¡Oli! Ve tú delante, que ya vigilo yo la entrada. ¿A qué usa la tapa de escudo? ¡Ay, soy tan chiquito que voy por debajo de la pared! O sea, de la mesa. O sea, de la pared, de la mesa. ¡Ah, es como una vasija llave! ¡Qué curioso! Mansión de la cerámica. Mansión de la bruja de las urnas. Por cierto, dejadme comprobar una cosa rápida. Vale, ya está. Quería comprobar si estaba pillándome la grabación, el sonido, que no es la primera vez que me da una sorpresita. Y como que no me acordaba de haberlo comprobado antes de ponerme a grabar. Uy, pero aquí, ¿qué po? Tiene como rejas, así que si las quito a lo mejor me puedo meter. Ventajas de ser chiquito. ¡Uh, ahí hay una puerta grande! Y aquí hay otra cerrada. Vale, aquí, si necesito curarme, puedo plantar una semilla. Y más curaciones. Vale, supongo que no puedo entrar. Para abrir esta puerta hace falta una llave, sí. Y esta supongo que tampoco puedo, ¿no? Pero a hablar. Segador vivo. Tengo hambre de almas. Acabo de gastar, no me digas eso. Bueno, a lo mejor es que tengo que matar enemigos de la zona para... A ver, por aquí. ¡Uh, me puedo sentar! ¡Au! ¡Uy! ¿Es en plan un mímico? A ver. Ay, ya no me acuerdo de cómo iba el arco. Uy, espérate. Que de ti no me fío un pelo. Vale. A ver, de alguna manera... ¡Au! No me había fijado en eso. Puto mago. ¿Habrá alguna manera de identificar cuáles son falsas? Joder, acabo de empezar y ya me voy a tener que curar, la verdad. No me voy a tener que curar, la verdad. Uy, ¿puedo subir ahí de alguna manera? Me encantan escaleas para subirme a... Básicamente un... Una encimera. Una encimera. Cajón. Oye, estoy que no me salen las palabras. Bien. Aquí... Debemos usar el artículo. Y tú quita, que necesito esta curación. Vale. Tenemos eso. Ahí hay otra. Esta la podemos hacer desde aquí. Vale. No ha sido complicado. Tenemos una llavecita. Vale. Tenemos una llave. Me encantan las urnas sentadas en la mesa. Uy, ahí hay otra. O sea, que tengo que ir ahí de alguna manera. Ah, me tendré que tirar desde arriba. Uh, aquí hay otra. ¿Y por aquí? Oh, tenía mucha pinta que podía haber algo ahí detrás. Era como demasiado sospechoso ese hueco, ¿sabes? Vale, no había nada más por aquí, ¿no? No, no sirve de mucho romper las vasijas. Bueno. Esas se han quedado rotas. Espero que no hiciera algo romperlas tú. A ver, tengo que romper esto con el fuego. No me dan nada las vasijas, pero es como que tengo una necesidad de ir a romperlas todas. No sé si debería usar esa vasija, la verdad. A ver, ¿desde aquí sirve algo que active esto? No. Supongo que en parte están también las vasijas para que recarguen los usos de... De mi arquito. Estos no los puedo quitar ni nada, ¿no? Vale, mi objetivo es romper eso. ¿Abajo hay algo? ¿Para qué sirve bajar? En un inicio no parece que para nada. Bueno, voy a mirar este hueco que es un poco sospechoso. Pero... No, no hay nada realmente. Y tengo esas rejas ahí que también podría abrir. A ver, aquí abrir ese, vale. Es encender, no abrir. Vale. Falta este. Y el de arriba. Las rejas no las puedo abrir por ahora, así que... ¡Uy! Me tenía que haber curado, ¿verdad? Porque siempre me pasa lo mismo. Ay, ¿por qué no me ponen curación aquí? Ah, que no tengo. Vale. ¿Le estoy haciendo algo? Me da la sensación de que no le estoy haciendo nada. Ah... No le estoy haciendo nada, ¿verdad? Pensaba que al darle por la espalda iba a funcionar, pero supongo que le tengo que dar de frente. ¿Vas a hacer algo? Ah, que le puedo romper el escudo, coño. Vale. Yo pensando le voy a dar de... Pensando le voy a dar por la espalda o algo. O sea, era su punto débil que va... Uh, va a jugar ping-pong. No, a veces no sé cómo no me da. Ah, no. No le he devuelto bien. No. Ah, pues mira, ni tan mal ni me ha tocado. Un perfecto. Y yo ya pensando me voy a morir otra vez por no haberme curado. Vale. Este no ha sido tan complicado. Creo que también he tenido un poco de suerte. Uh, un espíritu de un cuervo. Hola. ¿Te han muerto? Libera al alma. Parece que me han abandonado aquí. No creo que venga nadie a abrir la puerta. Ah, adiós. Ah, esto era lo de las almas que he querido. Uh, vale. Parece que van a ser cuatro. He visto al señor Basiehae. Se me habrá abierto ahora... La reja esta. Será un atajo. Ah... Hola, señora. Hola, cielo. Qué... Sorpresa ver a un cuervo por aquí. Ay, esta señora me recuerda muy fuerte a una de las películas de Ghibli. No he visto la película en sí, pero he visto al personaje y no sé, me recuerda a ella mucho. Significa esto que ya no hay trato. ¿Qué trae a un muchacho tan adorable como tú a mi casita? Es muy grande la señora. Yo solo quiero hablar. Creía que me iba a atacar. Me he asustado. Ah, volví a aquí. Hola. Esta puerta es bastante extraña, como si fuese de otro mundo. De hecho, se da un aire a ti, carapico. Sí, tiene como la forma de un pájaro. Aunque tal ver un pelín más imponente. Oye, que te pincho, ¿eh? ¿Cómo que no soy imponente? Voy a curarme. Voy a esperar a ver si me ponen otra vasija por no gastar esta del centro. Vale, siguiente. Tengo una llave, así que vamos a abrir esta mismamente. ¡Uy! ¡Oh, Dios! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡No! Vale. Y aquí me dan otra para curarme, precisamente. Para mí. ¡Uy! Esto está muy oscurito. ¡No! Ha sido fácil. No me takas ni nada. ¡No! Vale, pues tengo otra llave. Uy, no me gusta que me estén dando tantas curaciones. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¡Oh, Dios mío! Era un kamikaze. Por favor, ¿puedes apuntar? Vale. Al que quería que apuntaras. Gracias. ¡Uy! La super bañera. Aquí hay algo. ¡Ah! ¡Oh! Hay una puerta aquí escondida. ¡Qué cabritos, ¿no? Y aquí parece que hay otra cosa. ¿Y por esa regla lo mismo por ahí hay otro? No. Yo tengo que fijar en el reflejo. A ver, no sé si hay por aquí en el medio. ¿Puede haber otro? ¿Habrá mucho alguna escalera aquí que no pueda haber? En un inicio no me parece ver más en el reflejo. ¿Estarán todos aquí? Ah, bueno, es que ya se ha abierto la puerta, ¿no? Vale, soy punta. Pensaba que quedaban más. Ah, mira, uno de estos. O sea, que esto era algo secundario. ¡Más vida! Bueno, en realidad necesitaba un tres corazones más. El antiguo santuario te ofrece un fragmento de un cristal de magia. Al conseguir cuatro, tu capacidad mágica aumentará más allá de sus límites. ¡Ah! Este es de magia, no es de vida. Hombre, tampoco estaría mal tener más magia. Y si me pongo a spamear flechas, se gasta rápido. ¡Uy! El cuarto de la bruja. Vale, necesito cuatro. ¡Buena cama tiene la señora! También ella tenía un buen tamaño, así que se comprende, se entiende, ¿no? Oye, estoy que se me cruzan muy fuerte las palabras. Aún no puedo saltar en la cama. Uy, aquí hay pelea. Vale. Creo que este va a ser quizás el camino correcto. Voy a mirar antes el otro sitio. Que había por aquí otro camino. Uy. Bueno. Cualquiera de los dos podría serlo. ¡Ay! Esto es un atajo. ¡Uy! Vaya. Sí, sería recomendable que me cure antes, ¿verdad? En cuanto baje ahí va a haber un mini jefe o algo. Y una super vasija. Vale. Creo que entonces sí prefiero mirar el otro lado primero. Por aquí. No, 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 no. Ah, mira, ¿qué me puedo curar? Pues creo que lo voy a aprovechar No me fío Es que seguro que me matan Si no Ay, Dios, que esto tan ¿Cuál era el camino al final? Ambos sitios parece que eran el correcto Hay otro de estos Ay, que me van a poner más bichos a la vez Me estoy confundiendo por alguna razón No hay mucho con el botón de la voltereta Le estoy dando a otro Y no sé cómo a estas alturas No me han dado algún golpe ya por eso, la verdad Bueno, voy a quitar estos un poco de en medio Por lo menos este, mientras tiene el escudo Parece que no No me ataca, ¿sabes? Y eso está guay Me intenta comer Vaya, he fallado Me gusta la música del jefe, la verdad Vale, se murió Se me da bien este mini jefe No sé, se me hace más fácil que otro Pues sí, este era el camino realmente Entonces, ¿qué había en el otro sitio? Tenía pinta de ser jefe Empiezo a cuestionarme la autoridad de nuestro señor de las puertas Aunque quizás sea un poco tarde Teniendo en cuenta que ya he muerto A lo mejor hay un segundo De estos Ah, otro más Que ahí está el esqueleto No me había fijado Hola Oh cielos, tengo la casa hecha un desastre Mis preciosas urnas hechas pedazos Digo, te pido disculpas por cómo está la casa, cariño No esperaba visitas Muere Muere Supongo que si no le hago nada Simplemente se me queda ahí mirando Pero no me fío de que me ataque por la espalda Así que yo pincho primero Y pregunto después Esa es la máxima de Tocino Vale, ¿qué había aquí? Puedo hablar con él Bailamos Joder, pues empezamos bien Menos mal que me cure O sea, que es como un mini jefe así más Peligroso Ay, Dios No sé si le he dado ¿Le he dado algún golpe siquiera? Vale, creo que ya le he pillado un poco más el truco a esquivarlo Eh, ¿solo tienes ataque? ¿Ah, ya? Ah, creía que iba a ser más complicado Que solo tenía un ataque, realmente Era como las otras pasijas, pero más grande Tiene muchos cuadros de urnas, eh, esta señora La obsesión no es buena, mujer Vale Quiero esto Uy, he visto como una especie de... Au No me había fijado que era una de esas pasijas Espera, ¿me ha dado la pasija o me ha dado el mago de hielo? Bueno Menos mal que no me había dejado tan mal de vida el otro Bueno Lo enviamos volando Esto parece importante Has encontrado un viejo anillo de compromiso Ahora solo tienes que encontrar a alguien que quiera casarse contigo ¿Me puedo casar en este juego? ¿Puedo tener Shipeo? ¿Con quién se quiere casar este chiquitín? El tocino no piensa en el amor Tocino solo piensa en asesinar Y que sea alguien que tenga mismo el instinto asesino, ¿no? No sé Supongo que será más un coleccionable o algo Este anillo pertenecía a la bruja de las urnas Fue un regalo de su difunto marido Y data de una época muy anterior A que tú fueras siquiera un huevo Parece que tuvo que quitárselo Porque se le iba hinchando el cuerpo Así son los riesgos de vivir más allá de lo que te corresponde Vale, no creo que pueda hacer nada de verdad con... ¡Ey! ¿Esto? Ah Quería agarrar eso ¿Puedo caer ahí encima de alguna manera? Supongo que por aquí, ¿no? ¿Cómo lo agarro? A lo mejor puedo cortar la cuerda y hacer que caiga el candelabro Por lo menos la caída no me hace daño Vale, sí, era eso Pues ya casi puedo tener otra mejora Vale, pues vamos para allá ¿Qué hay aquí? Muy oscuro Y esto parece un atajo luego para volver Ah, ¿no puedo desde este lado? Ah, es que hay como unas tuberías, ¿no? Es que tal ¡Oh, Dios mío que me matan! Me matan lo picho más mierda que existen Ya tengo miedo, no voy a mentir Aquí hay muchos Como tengo las vasijas para recuperar las flechas Vamos a ir un poquito a lo seguro Dios, ¿por qué no me tengo que morir de la manera más estúpida? Vamos a volver Vale, aquí estamos otra vez Supongo que se me habrá reiniciado el puzzle Ah, no, se me ha guardado ¡Qué guay! Oh, tío, ¿cómo me he podido morir con lo más estúpido que existía? De verdad Ay, Dios, que me vuelvan... Es que son un montón Ese es el verdadero problema Que son 10.000 bichos Y como está medio oscuro Tampoco puedo ver a veces bien cuando me van a atacar Joder, qué triste, tío Muy bien, Adri Ay, Dios, que no había visto a estos Buah, creo que hubiera muerto igualmente Ya está Vale ¿Y esto de aquí? Me ponen otra cosa de curación No sé si me gusta esto Vale Aquí continúa ¿Y qué pasa si voy al otro lado? Buah, voy a tener que curarme No me fui un pelo, la verdad Esto está muy oscuro Ah, mira uno de estos Guay Cuando volvamos O me maten Podré pillarme otra mejora Que seguramente será la de destreza Menos mal que ha guardado Esto tiene pinta de jefe Creo ¿Por qué se cerró la puerta? ¿Cómo podemos volver? Que son todos los que intentaron cazar a la bruja Ah, pues esto era obligatorio Pensaba que todo este camino era secundario ¿En serio no había nada? Oye, hola señora Oh, caramba No serás tú el causante de todo este estropicio, ¿no? Oh, no No sería muy hospitalaria con cualquier animal que maltratara a mis niñas Andate con ojos, secador Que se calle señora Muérase ya Ah, cierto Atajo Vale, o sea que sí que había dos en ese camino Tenemos otra llave, supongo que podemos abrir esta Ay, no Vale Vale Una Dos Uh Para mí Uy Uy Vamos a agarrar esto Por lo menos parece que son bastante generosos con los objetos de curación Lo cual se agradece Porque cuando nos da el momento manco Pues Vale, ya tenemos eso abierto Este era un enemigo Venga, ya Eso no me tenía que haber dado Le estaba dando todo el rato a golpear Vale, ¿hay algo más por aquí? Creo que no Sería ya entrar por la puerta Vale, gente Pues creo que vamos a dejar esto aquí Que no me había dado cuenta del tiempo, ¿sabes? Yo estaba muy tranquila pensando que como mucho llevaba 20 minutos Así que vamos a dejar esto aquí Vamos a volver al título Y luego volvemos rápidamente a esta sala A ver si me acuerdo de lo primero Conseguir la mejora Si no se me olvida como esta vez Vale, gente Pues dejamos aquí esta partecita de Death's Door No sé cómo será de De larga la mansión de la bruja No sé si después de la puerta grande Ya es la batalla contra ella Veremos a ver qué tal Porque sería nuestro primer jefe más así Tochito Pues nada, chicos Continuaríamos con esto mañana Y mañana aparte También tenemos directito De Zelda Tears of the Kingdom Ya sabéis 7 de la tarde de España En Twitch y YouTube Así que nada, chicos Antes de despedirme Darles las gracias a todos los miembros del canal Por el gran apoyo que nos están dando Y recordar que también os podéis hacer miembro A través del botón unirse Que está más abajo Si os ha gustado el vídeo Os animo a dejar un like Un comentario Y a suscribiros al canal Muchas gracias por ver Y... Adiós Pero Hal dibuja mucho mejor que yo ¿Qué dices? Estos dibujos le dan mil vueltas a los suyos ¡Hija de puta! Y se supone que es mi amiga ¿Sabes? Pobre Hal ¿No te has pasado un poco? Ay, perdona Hal Somos súper amiguis, ¿no? ¡Hija de puta!